Sostenibilidad. Una palabra que se escucha muy a menudo. Pero, ¿qué significa realmente? En Corteo AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Estamos por el bien de nuestros agricultores. Trabajamos intensamente para aumentar su sustento y las prácticas agrícolas sustentables de 500 millones de pequeños agricultores. Estamos por el bien de nuestra tierra. Estamos mejorando la salud del suelo, la administración de los nutrientes y del agua y la productividad en 30 millones de hectáreas de tierra agrícola mundial. Estamos por el bien de nuestras comunidades. Estamos otorgando más poder a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo para ayudarlos a convertirse en exitosos propietarios de negocios y proveedores del bienestar para sus familias. Y también, estamos por el bien de nuestro planeta. Estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el agua y mejorando la biodiversidad de nuestras plantas de operaciones y en la cadena de suministro. Sostenibilidad. Adquiere un gran significado ahora más que nunca, para nosotros y para el mundo. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora, para nuestros agricultores, para nuestros consumidores, para nuestro planeta. Juntos, estamos presentes siempre.